Y en Noticias Uno estamos llenos de historias. Distanciamiento social no hubo en las convocatorias de un pastor cristiano en el barrio Santa Fe de la capital de nuestro país, porque resolvió atender por cuenta suya migrantes que estaban deambulando en busca de comida para ellos y para sus hijos. En la calle, estamos en la calle. Vecinos del barrio Santa Fe en la localidad de Mártires, en Bogotá, se sorprendieron por la repentina reunión en tiempos de cuarentena de al menos 50 venezolanos y vendedores ambulantes que se ubicaron junto a la fachada de una iglesia cristiana después de que los echaron del inquilinato donde vivían por no pagar. ¿Por qué los están desalojando? Porque no hay trabajo, obviamente no hay ingreso monetario para pagar su residencia. Cáncer de colon, maligno no me pueden operar, por eso estoy aquí en Colombia. No he tenido, he ido, en estos días fui a la, y a pesar de que estoy ilegal en el país, fue al Instituto Nacional del Cáncer para que me atendieran y no me atendieron porque no tengo un CISB. Dicen que al menos 300 personas que viven del día a día están pasando las noches en esquinas del centro de Bogotá, porque no tienen para dónde ir ni en dónde resguardarse. Al día de ayer tuvimos más de 25 hoteles, en estos que se llaman pagadiario, el caso denuncia que fueron más de 160 familias, en desglose a 360 personas desalojadas de su vivienda. Hay mujeres que tienen niños chiquitos, mujeres embarazadas. Que no nos saquen y con comida, porque por lo menos que le doy yo a mi hija cuando me diga tengo hambre. Minuto después, la reunión espontánea se volvió multitudinaria. Evidentemente, incumpliendo el aislamiento obligatorio y todas las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, más de 140 personas se aglomeraron frente a lo que se anuncia como una iglesia. Ahorita dijeron que están repartiendo una comida, yo no tengo nada. Gracias, señor, por la bendición del pollo para toda la familia del barrio Santa Fe. A la voz de que iba a regalar pollos crudos del pastor de la iglesia rompiendo cadenas, se amontonaron habitantes de calle, extranjeros y madres con niños que por un momento olvidaron el coronavirus. La policía intentó disolver la multitud en plena vía pública, pero pudo más el pollo crudo del pastor. Se repartieron 200 pollos frescos que me mandó el banco de alimentos, el padre Saldarriaga. Junto trabajamos rompiendo cadenas con ellos, con el banco de alimentos, y se le dio ojo a las familias, primero las señoras que tenían niños. Ahorita se repartieron 200 platos de consomé con muy buenas presas. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el barrio Santa Fe, porque ellos fueron expulsados de los inquilinatos. El pastor dice que es consciente de los peligros del COVID-19, pero también del hambre de sus fieles. Sí, no, muy pegados, pero es que el hambre aquí en el barrio Santa Fe, en zona de tolerancia, toca así por el hambre. Los que pueden estar en su casita que no salgan, los pastores, líderes, sacerdotes, que no salgan, pero ellos no tienen casa, muchos de ellos. Estas personas dicen que tienen que seguir en la calle, y no por desafiar las órdenes de la alcaldesa Claudia López, sino porque no tienen para dónde coger. Vayan y lo cocinan bien rico, la mujer.